Y no te atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento tu tiempo, quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo, dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel, nena, nena Peleando tu cuerpo, nena, nena Quiero meterme, porque quiero meterme Cuando mi amor, y me quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Quiero meterme, porque quiero meterme Cuando mi amor, y me quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso El tiempo, el viento, que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte, dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento, dame, dame, dame tu descontrol sin miedo Quiero a tu biote, quierame tuери Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor deme quiero ser tu Y lo que entiendo en tus brazos Estos en amor peligroso Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor deme quiero ser tu Y lo que entiendo en tus brazos Estos en amor peligroso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!